Hoy es viernes de escritorio, estamos a viernes 4 de octubre de 2024 y en pantalla tienen Gentoo Linux en el Hewlett Packard ProBook 430G3 Recuerden, o para los que siguen este canal, llevamos unas dos o tres semanas haciendo algunos videos comparando el desempeño entre Gentoo Linux y Alpine Linux o Alpine Linux En este computador tenemos instalados dos discos duros En un disco duro tenemos Gentoo Linux y en el otro Alpine Linux y hemos hecho algunas pruebas de desempeño De nuevo tengo que aclarar que la configuración que hice de Gentoo Linux la hice utilizando o dándole prioridad al repositorio de paquetes binarios y también estoy utilizando muchos paquetes o muchas aplicaciones utilizando Flatpak Esto es con el ánimo de que cuando haga una actualización de Gentoo Linux esa actualización se demore lo menos posible porque debemos tener en cuenta que el computador que tengo es un Intel i5 de sexta generación Un segundo, me faltó más café Intel i5 de sexta generación Entonces, ah bueno, y lo que quiero hacer en este video es hacer una actualización del sistema de Gentoo Linux y después hacer la actualización de Alpine Linux aunque ahí digamos que no hay, no es muy difícil hacer una comparación porque la actualización de Alpine Linux en lo que he visto es casi que es demasiado rápida es muy rápida, es la paquetería que he notado que es la más rápida que he visto pero de cualquier forma vamos a hacer una actualización del sistema Gentoo Linux y de nuevo por sugerencia de Natasha ella dice que las actualizaciones es mejor hacerlas desde una consola TTY es decir, aquí tenemos, si doy un control al F7 aquí también tenemos había hecho, mostrado este NeoFetch pero esto es en XFCE tenemos pero la actualización por sugerencia de Natasha la vamos a hacer desde una consola TTY entonces, para y vamos a actualizar tanto el sistema Gentoo Linux como Alpine Linux por supuesto voy a editar el video para hacerlo lo más corto posible solamente mostrar el tiempo que se demora en actualizar aunque esto ya es demasiado subjetivo porque depende de cuántas actualizaciones haya en ese momento pero aquí dice que es viernes 4 de octubre las 8 y 22 hora local UTC menos 5 entonces, para actualizar el sistema Gentoo Linux damos el siguiente comando el primero ema int espacio menos menos auto espacio sync ema int espacio menos menos auto espacio sync y damos enter 8 y 22 arranca la actualización tenemos que dar otro comando adicional esto es solamente para actualizar los repositorios ok, ese fue el primer comando recuerden, dimos ema int espacio menos menos auto espacio sync y aquí voy a dar otro date ahora son las 8.26.31 y tenemos que dar otro comando ahora si el comando emerge para la actualización propiamente voy a escribirlo completo emerge menos U minúscula U minúscula D mayúscula U mayúscula A minúscula V esta última es minúscula espacio menos menos width guión medio depth igual yes y aquí arroba world esta combinación es la que o este comando es el que me ha funcionado y es el que recomendó Natalia para hacer la actualización y esto es porque estoy utilizando paquetería o dándole prioridad a los paquetes binarios y este es el comando que me ha funcionado en las últimas tres o cuatro actualizaciones que he dado ahora si ocho y veintiséis arrancamos perdón creo que escribí algo mal así aquí lo escribí mal ahora si este es bd no nada así ahora si ahora si está bien escrito emerge espacio menos u d u a v wii vd no me pregunten que significa 3 2 1 y empezamos siguen siendo las 8 y 24 de la mañana 4 de octubre de 2024 y ahora si se va a actualizar mi sistema gentu linux por supuesto voy a dejar editado el video con lo lo más corto posible solamente es como para mostrar para mostrar la actualización del sistema ahí está esta parte seguimos esperando si se le da prioridad a los paquetes binarios aquí van a aparecer de todo lo que se vaya a actualizar unos paquetes en diferentes colores cuando son color como morado o violeta son los binarios cuando son de color verde es que hay que compilar los paquetes ok aquí dice 21 28 paquetes en total 26 actualizaciones uno nuevo uno para reinstalar 12 binarios por ejemplo si son 12 binarios se supone que los otros son compilados esto creo que va a tardar muchísimo ahí está el primero ese era en color verde vi que pasó uno de color verde así que este como tal si se va a demorar ok ya estamos terminando ese era el número 28 8 y 40 de la mañana significa que llevamos menos de 20 minutos con esta actualización de 28 paquetes nuevamente el tiempo como tal es algo subjetivo porque en cualquier momento puede haber una actualización mayor de un gestor de ventanas o de algún paquete o algo así solamente es como para mostrar que haciendo la configuración que tengo de binarios paquetes compilados y flat pack aunque por supuesto aún me falta actualizar toda la paquetería de flat pack pero eso se supone que es algo similar entre en cualquier distribución de linux la actualización de paquetes flat pack es casi o se demora exactamente lo mismo ok terminamos dice 8 y 42 de nuevo vamos a dar aquí un date 8 42 y 28 entonces dimos el primer comando este que fue el primero emind espacio menos menos auto espacio sink y el segundo bien escrito fue este de aquí y ya se supone que terminamos la actualización entonces vamos a salirnos de aquí ah bueno vamos a dar aquí un neo fetch neo fetch tenemos el kernel 6.6.47 me imagino que si actualizamos si reiniciamos vamos a quedar con la actualización del kernel creo que se actualizaba el kernel me parece vamos a darle aquí un system ctl reboot perdón ah perdón esto no es reboot esto no es esto es open rc sorry dando un reboot ahí tenemos de nuevo Hewlett Packard el logo de la marca y ahí tenemos el group arrancando Gentoo Linux open rc y ahora sí un neo fetch ok actualizado mi sistema tenemos creo que seguimos con el mismo kernel pero bueno acabamos de actualizar Gentoo Linux Gentoo Linux en el Hewlett Packard ProBook c844 entonces vamos a hacer un procedimiento similar para actualizar al PINELinux aunque repito esta comparación es un poco desigual lo vamos a mostrar que tanto se demora al PINELinux en actualizar ingresaré a al PINELinux perdón por ese destello pero bueno estamos haciendo o mostrando la actualización apuntando o haciendo la grabación con el móvil la calidad como tal del video no es la mejor aquí en al PINELinux también tenemos open rc 0.54 el mismo escritorio xfc recuerden que la configuración es lo más similar posible entre los dos aquí si la actualización la vamos a hacer desde el emulador de terminal un neofetch al PINELinux en el otro disco duro entonces para actualizar damos DOAS vamos a hacerlo más grande así exageramos DOAS APK Updates el password ahí ya se actualizaron los repositorios tenemos los repositorios main y community de al PINELinux versión 3.20 y ahora sí DOAS APK Updates un segundo tenemos que dar un date esto es ahora dice que son las 8.46 30 y ahora sí DOAS APK Upgrade aunque esta parte creo que sí la voy a dejar sin cortes perdón no hay nada que actualizar no sé creo que ya lo había actualizado de nuevo update y una great no no hay nada que actualizar en fin ok con esto terminamos esta prueba creo que no salió lo mejor pero bueno de nuevo espero que no NeoFetch DF-H y LSBLK al PINELinux en el disco SDA Gentoo Linux en el disco SDB terminamos lo mismo Mون m m m m m m Ahora si terminamos.